¿Y qué tal? Futuros amos de la realidad. Una vez más, estoy aquí, tu mentor ontológico personal, Jero Cronico. El día de hoy para darte una introducción muy importante, así que quédate hasta el final porque hoy vamos a discutir realmente cómo pasar a convertirte en un humano alfa del futuro que ya se está volviendo nuestro presente. Toda esta miniserie que vamos a estar teniendo aquí semanalmente, uno o dos episodios en la plataforma, toda esta nueva miniserie está dirigida a realmente desarrollar tu máximo como humano alfa, no como beta. Vamos a empezar por ahí en unos momentos, en qué diferencia al alfa del beta y cómo volverte un humano alfa en cada espacio de tu vida. Vamos a hablar, sí, de una parte personal, ideológica. ¿Cómo es el humano alfa por dentro? ¿Cómo es la mentalidad, la percepción? ¿Por qué tu mente no es alfa y cómo convertir tu mente en una mente mucho más poderosa? Después vamos a empezar a meternos mucho más en tu vida. Vamos a hablar de la comunicación alfa, vamos a hablar de las finanzas. Vamos a hablar realmente de libertad financiera, de cómo crear un modelo de negocio automatizable que esté conectado a tus afinidades, a lo que te gusta, a lo que realmente te llena, a esos espacios en los cuales quieres desarrollarte. Y cómo alcanzar no sólo la libertad financiera, sino realmente la abundancia y riqueza económica. Vamos a hablar también de la parte de tu vida romántica, de tu vida en familia, de cómo volverte un humano alfa, una persona mucho más magnética, mucho más atractiva. Vamos a hablar de volverte socialmente una persona de alto estatus, de realmente elevarte en la jerarquía social y de que realmente tu vida social sea mucho más que un poco de chelas los fines de semana. Realmente que se vuelva algo mucho... De que realmente se vuelva algo mucho más... Estoy diciendo demasiado la palabra realmente, pero es porque realmente voy a llevar a los espectadores al siguiente nivel, a que se conviertan en poderosos humanos alfa. Pero bueno, la cosa es esta. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de finanzas y negocios. Vamos a hablar de tu mentalidad, de tus habilidades sociales, de tu tono de voz, de tu fisiología, de cómo ser percibido realmente como una persona atractiva, de alto valor, con una jerarquía elevada. Y esto va mucho más allá de tu dinero. Aunque este taller sí te va a ayudar a incrementar tus ingresos de una forma increíble. O sea, realmente vas a entender mucho... Hay docenas, hay millones de libros que solo dicen basura sobre el dinero. Vamos a meternos en cuestiones muy fundamentales, pero muy puras. Esas cosas que desde la simplicidad te hacen entender todo de otra forma y te hacen llegar mucho más alto y mover mucho más, con mucho mejor, con mucho menor esfuerzo y mucho más rápido. En esta serie vamos a abordar la autenticidad, que realmente, aunque nos han vendido la imagen de que el alfa es el Dan Bilzerian, la imagen que me encanta, con la que juego mucho, es como un poco el Bruce Wayne, ¿sabes? Nos han vendido que el alfa es el tipo súper fuerte o la empresaria hiperpoderosa y empoderada y agresiva. Y no, alfa realmente va a una totalidad de tu vida, no a lo que sale en la portada de una revista, no a la ropa que usas, es algo interno. Y vamos a hablar de cómo despertar esa naturaleza interna para que se vea reflejada en toda tu vida, terminando con una alineación del todo, porque también vamos a buscar que tengas un mayor entendimiento de lo que es la espiritualidad. No buscando que yo te dé la verdad última, porque no, no soy esa clase de gurús, yo soy un suami, amo de mí mismo y busco que cada quien se amo de sí mismo también. Pero sí vamos a buscar entender con mayor precisión la naturaleza de la realidad que experimentamos bajo esta forma autodenominada humana y vamos a entender con mayor precisión la conexión que tienes como vida a todo lo que te rodea y eso va a hacer que tu conexión a la realidad que es lo que yo denomino espiritualidad. Me gusta ver la espiritualidad como lo que es la realidad más allá de la imaginación humana, ¿no? Y la conexión entre el humano y la realidad que le rodea que al final no son dos cosas distintas, son uno solo. La ilusión es la dualidad, la separación. Pero ese es otro tema. La cosa es que si realmente te interesa esto, si realmente quieres ir al siguiente nivel, quédate sintonizando, suscríbete y prepárate porque en las siguientes semanas vamos a estar acelerando tu evolución a una velocidad sin precedentes. Vas a avanzar en días lo que no has avanzado en décadas, en centurias diría yo. Pero prepárate porque eso está a punto de comenzar. No olvides presuscribirte al lanzamiento de Ay Deus, que es un taller que va a estar, por otro lado, en mi página muy, muy pronto. Y para recibirlo directamente a tu bandeja de entrada junto con el contenido de la más alta calidad, métete a mi página y suscríbete ahí también. Además de que ya hay talleres gratuitos para ti, hay mucho contenido, libros y cosas que van a hacer que tu cerebro pase al siguiente escalón de la escala evolutiva. Si estás preparado, quédate conmigo. Yo soy una vez más tu humilde servidor y mentor ontológico personal, Jero Cronengold. Si estás preparado, nos vemos en el siguiente nivel. Jero, out.